Me parece estar que no, todo el tiempo que pasó No me deja de tu lado, si hay un uso de amor Mientras siguen adorando Hay algo que sigue vivo No me queda la impulsión De los últimos tiempos El momento se ha llenado Con los dientes apretados por ti Si era muy solo dolor Que el alma está guardado Mientras siguen adorando 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 Gracias.